Uh, quiero estar presente, quiero estar presente Y por las noches antes de acostarlos reír como siempre Y disfrutar de hacer una oración mientras ustedes duermen Nada quiero perderme Quiero estar presente Para enseñarles como amar a Dios sobre todas las cosas Y que las cuerdas de su amor eterno les atraigan siempre Quiero estar presente Quiero estar presente Y descubrir de los momentos juntos la belleza pura Antes que acabe su corta niñez y tengan que marcharse Para cumplir con ese gran llamado que Dios sabe darles Para cumplir con ese plan eterno que viste sus vidas Quiero estar presente Quiero estar presente Quiero estar presente Le pido a Dios el regresar a casa para poder verles Y demostrarles que son importantes, que son especiales Que son mi vida, son mi inspiración, mi corazón entero Que son como una dulce melodía que me canta el cielo Quiero estar presente Quiero estar presente Quiero estar presente